Todas aquellas personas que se inscribieron deben estar muy atentos a su correo electrónico o acercarse acá al SENA a pedir información, porque tenemos la fecha ya de iniciación de la prueba web online de la fase 1, donde nos dicen que los documentos que terminan en 0, 1, 2, 3 y 4 deben presentar las pruebas el viernes 23 de agosto. Los documentos que terminan en 5, 6, 7, 8 y 9 el lunes 26 de agosto y las reprogramaciones para las personas que no alcanzaron a presentar durante el viernes o el lunes van a ser el martes 27 de agosto, los números de finalización de su documento de identificación del 0 al 4 y los terminados del 5 al 9 el miércoles 28 de agosto. Esto para la oferta abierta, donde las personas se inscribieron a través de la web y que están en este momento ya escogidos para presentar esta fase 1.